En la corrida más grande que se vio en Ronda la Vieja, cinco toros de azabache con divisas verde y negro, yo pensaba siempre en ti, yo pensaba, si estuviera conmigo mi triste amiga, mi Marianita Pineda, las niñas venían gritando sobre pintadas calesas con abanicos redondos bordados de lentejuela y los jóvenes de Ronda sobre jacas pintureras, los anchos sombreros grises calados hasta la seja. La plaza, con el gentío, calañés y altas peinetas, giraban como un zodiaco de risas blancas y negras. Y cuando el gran Cayetano cruzó la pajisarena con traje color manzana, bordado de plata y seda destacándose gallardo entre la gente de brega frente a los toros saínos que España cría en su tierra, parecía que la tarde se ponía más morena. Si hubieras visto con qué gracia movía las piernas, qué gran equilibrio el suyo con la capa y la muleta. Ni Pepe y yo ni nadie toreó como él torea. Cinco toros mató, cinco con divisas verde y negro. En la punta de su estoque, cinco flores dejó abiertas y en cada instante rozaba los hocicos de la fiera como una gran mariposa de oro con alas vermelas. La plaza, al parque de la tarde, vibraba fuerte, violenta, y entre el olor de la sangre iba el olor de la sierra. Yo pensaba siempre en ti. Yo pensaba si estuviera conmigo mi triste amiga, mi Marianita Pineda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!